Lo que destacaría de este grado es que el profesorado, aparte de ser docente, es profesional en su ámbito deportivo, con lo cual esto te da más experiencia en el día a día del mundo laboral. Decidí estudiar el grado de CTEF porque me ofrecía deporte, me ofrecía tecnología y me ofrecía management todo el mundo. Gracias por ver el video.